Go A ver si... Ahí va, ahí tiro Bueno, para calentar... Está malo Aunque bueno, ya he calentado ya ¿Me estás jugando o qué? Si, he jugado 3 partidas y he ganado la primera ¿Tienes solo? No, due FPP Pero hay gente, eh Llego arriba yo, ¿vale? Eh... vale, voy contigo entonces Es que hay mucha gente Tiramos para abajo del tirón, tú Tira, tira Un arma aquí al fondo ¿Si? Vale Una pipa Tengo algo, dame un segundo Algo fuera, eh Cuando dices fuera, ¿qué es fuera? Fuera del colegio ¿Y eso? Pues si no lo notas Tira otro Tira otro Oh, oh Hijo de puta Subimos aquí, eh Donde quieras Por aquí yo he tirado a uno Subimos un casquito Esto es lo que yo quería Muerto otro aquí Venía directo a por mi, loco Era el tío este O sea, el que había matado yo era su compi Vale, voy contigo, eh Nos juntamos tú Sube para arriba, tú puedes Eh... vale, tienes una oncia aquí, eh ¿Si? No puedo subir ¿Estás arriba del todo? Eh, no, arriba del todo no Vale, espérate Subo por aquí mejor, eh Por la escala no puedo subir Vale Estoy aquí, eh ¿Dónde se está pegando ese hombre, tío? Hola ¿Dónde se están pegando? Pues... Arriba del todo O... no sé Vamos a subir, vamos a subir ahora Arriba del todo, no Fuera O en... Los vestuarios, no Abajo Sí, los vestuarios ¿Has bajado? Sí, estoy abajo Ojo, sale por ahí El otro aquí dentro ¿Ha muerto? Ha muerto, ha muerto Vale Tengo una SCAR sin balas, tío Lo que he fallado, tío Tienes aquí una DP si la quieres Mira, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, la SCAR No hay balas, eh? No, tengo yo 30 He pillado aquí No sé de quién coño sería, pero... He pillado la mochila Y he pillado una escopeta Vámonos de aquí, ya Fuera No hemos loteado una puta mierda, eh No, es que no hay nada más ahí por lotear Ahí a lo mejor loteamos Algún camperillo Vamos a Rozo Yo a Rozo sí que lo lotearía, eh Rápidamente ¿Tenemos 3 minutos? Sí, miramos unas cuantas casas ya Miramos esta hilera y fuera Ya yo debería curarme, eh Eh... Sube arriba mejor, ¿no? Como veas, como veas Escuchad ¿Tú quieres un Red Bull? ¿O no tienes? Dame, sí, no, no llevo nada Tírate eso aquí Nuevamente ¿Quieres punto rojo? Vuelo gráfica Tengo, tengo, tengo Ok Paso de meterme el botiquín ahora Tontería A ver, que voy con el Autorune, eh Eh... Vamos a echar un ojo, eh Está abierto, eh Uy ¿Está aparte o no? Sí, pero... ¿Qué te parece si cogemos primero las casas? Eh, abajo, abajo, abajo ¿Le he visto? ¿Le has visto? La primera casa de aquí La más grande, eh Va a salir por la izquierda, tú Va a salir a la izquierda, a la casa de la izquierda, eh Esperamos a que suba mejor a los tejados Hombre, yo le mataría según este abajo, eh Hombre, si tenemos opción, sí, obviamente Vale, vale, va a salir, eh Vale, le veo Le damos A ver, eso solo era uno, tío Vale Hostión, hostión Pero bien rica, además ¡Oli! Hijo, que te ahogas Casi me muero, tú Hombre, este tío tiene que ir hasta el culo, imagino, ¿no? Hombre Casco uno, tampoco No te creas, eh, tampoco va muy bien Tiene que quedar más gente por aquí, eh Casco aquí también, uno Te enojo porque Yo creo que este no es el único, eh, que hay aquí No creo Tengo dos kits y un botiquín ¿Quieres algún kit? Eh, sí, ahora me lo das Eh, sí, ahora me lo das Yo creo que este pibe ha venido de aquí Porque ahí, pfff O no le quedaban casas, o... No sé Algo raro, eh En plan... No sé A mí me suena raro, pero bueno Me parece mal que lo he visto, tú A ver Sí, sí Voy a echarle un ojo, eh Está por la derecha el tío No sé La verdad es que no lo sé Pues nada, vamos a... Loteamos esta parte y nos piramos, ¿no? Yo voy... No queda nada más Por eso te quiero decir Yo loteo esta habitación y nos piramos Te tiro aquí cosas, eh Vale Tiro un kit ¿Sabes dónde podemos ir también? A lutar ahí arriba ¿Sabes este? Mira, te lo pingueo, aquí ¿Qué te parece? Bien Vamos, echamos un vistazo Si estás looteado, pues nos vamos Ok Arriba, dices, en las calles separadas Sí Está loteado, eh Está loteado ¿Sí? Cierto Vamos por aquí Vámonos, vámonos Vehículo no había aquí En garaje No, no hay vehículo Se me ha olvidado la ampliada, la empuñadura Yo creo que me va a pillar la... A ver, una WMP ahí Sí Ah, vale, ha pillado Le ha pillado Mejor que... Que el AK, yo creo Sí, sí, sí En cuanto a recoil, sí Sí, por eso te digo Mira, hay coche aquí, eh Jofando De lujo A ver... Pues no sé cómo habrá sido esto, la verdad Me gustaría ver cómo ha sucedido todo el rollo ¿Sabes lo que te digo? Estaba solo este tío con poca cosa No sé, no sé, no sé No sé, no sé Para tener tan poca cosa Conduce tú, va No, no, te dejo a ti Que me quiero liar el cigarro Vale Vale, vale Pero no me mates Yo lo lees, sáquilo Vale, vale Yo nunca muero No, no, tú no Yo sí Solo a veces tú Solo a veces Voy a liar esto rapidito Esto está loteado Vale Me he hecho justo un café Y un café solo No es lo mismo que un café con un pipi Café y cigarrón, muñequita de barro Eso dicen, eh Eso dicen Soy temporal A ver... ¿Dónde está la gente, tío? Voy a tirar... Mi amigo corre, eh Nos perseguimos, amigo ¿Qué haces? Mira que te he dicho, eh Bueno, no te he dicho que no vuelques Pero... Ah, eso se ha quedado Aquí, pues nos quedamos aquí, ¿no? Nadie se lo espera Vamos a quedarnos aquí Esto es la trama Trama Gürtel Si viene alguien Nos bajamos Imagínate que viene un coche ahora O un tío por detrás Sí Imagínatelo solo, eh Bueno, estamos dentro de zona, eso es lo bueno No, aquí no vamos a hacer nada, vámonos, anda Sal del coche Esto siempre sale mal Eso vuelve, eh Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Volver ha vuelto Ha vuelto a nacer, hijo Ha vuelto Como de lo parió Hostia, tío Tío, o no vuelcan, tío O vuelcan con una facilidad espectacular, eh Qué bueno Yo creo que tienen más estabilidad los del otro mapa, eh Puede ser No sé, me da la sensación Tío, también es más complicado, ¿no? El terreno del otro mapa Ya bueno, sí No sé Realmente no sé si hay porcentaje Y si lo hay, imagino que en el otro mapa es muchísimo más alto que en este Escucha, tenemos aquí una esplanada Espectacular, eh Curiosa, ¿no? ¿Qué hacemos, tío? ¿Tiramos a las casas de aquí abajo? Hmm ¿Vamos a matar las casas de la izquierda? Eh, izquierda mejor, ¿no? Sí, no, la de ahí, vale Bueno, al menos llevo algo de curas Veo un coche ahí, o no es un coche lo que nene Una moto, ¿no? Sí, es una moto Pero yo sé de alguien que no la va a conducir Sí, joder Yo las motos es una cosa que... No sé, pero me da la sensación de que se me da muy bien En lo que llegamos a la moto, va a salir un crédito, eh ¿Está atento? Sí Está claro, sí, sí, sí ¿Y cuánto valen esos chetos, tú? Pues entre 300 y 400 euros Eh, pues a lo mejor me interesan, ¿eh? Luego me los posos y tal Sí, luego te escribo O compartimos, ¿no? A pachas, yo creo Luego te escribo por Messenger y miramos Vale A ver, por aquí No hay nadie, tío ¿Cuántos llevas? ¿Llevas 5 o cuántos? Eh, 4 Va a haber ahí uno a ti, esperándote, ¿vale? Para ti Ah, ahí está Full 3 ¿Has visto los chetos? Motos, ¿no? Son buenos, son buenos Ah, hay que ir a por ese crate, eh Tú, pero la moto no estaba aquí al lado Ah, si está aquí, tú Es que está camuflada A ver si lo tira, eh ¿Es de 2 o de 1? De 3, píala tú, píala tú No lo ha tirado, eh Aún No Que lo tiré Que lo tiré Que lo tiré Eso va agua, tío Eso ya, olvídate Pero eso va a cerrar Bueno, a lo mejor lo tira para allá, eh Ve tirando Si nos disparamos, paramos Si nos lo tiramos, yo creo No lo ha tirado, eh O sea, ha estado mirando todo el rato Y no lo ha tirado ni de coña Ah, mira, lo ha tirado ahí ¿La has visto? No Avanza, avanza, avanza A la derecha 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 Uh, eso está Perdona ¿Eso está detrás o en el agua? ¿Qué dices? Detrás, yo diría A ver, depende como vaya el Bueno, lo voy a volver aquí Digo, depende como vaya el paracaídas Ojo, la circulación Que llevo un mareo brutal, eh O sea, horrible Eh, nos dispara, eh Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Está de atrás, está de atrás Avante, avante Bajito, eh Me ha caído, está bien Eh, moto Buggy, buggy Goodbye Goodbye, my friend Baby Oh, my goodness ¿Cómo me ha pillado? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Cómo volan las cosas? Oh, oh Ojo Oh, oh Ya contigo he aprendido que hay que volar, tú Oh, my goodness, man Lo que no tiene Lo que no tiene Ah, sí tenía, eso es lo que no he pillado Oh, oh Amigo ¿El que has pillado? No entiendo, eh Armada automática, amigo Ah, amigo No sé Ah, amigo, no se puede tener todo No, no, no No, no Yo voy a escar No, no Oye, pero habrá que pillar el grade, ¿no? Sí Sería lo suyo Voy a mirar por aquí, a lo mejor Vale, voy a darle una vuelta y por aquí Tú pareces... Me da miedo caerme, tío Eh, pues no le veo Mate, tú No, este grade está perdido, eh Sí o no Completamente, tío Uy, casi me cae Uy, amigo Tío, no me jodas, tío ¿Dónde coño está el grade? Se ha caído cerquísimo, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos Lol A ver la zona, hijo Esto está guay ¿Volvemos por bunkers o qué? ¿Te mola? A mí me encanta esa zona Este tío habrá pillado el grade, no creo, ¿no? No, que va Tengo un car, no sé, a lo mejor había un car A ver Pero no, creo, ha venido muy directo En plan, buscando el grade, ¿sabes? En plan, matadme Tengo a mi compañero esperando Te lo he metido ahí el rafagote en las ruedas, tú ¿Tú has visto las ruedas? A volar ruedas Vea, va Qué bueno Me ha pillado como un conejo Ah, no, están esperando los otros, eh Lo más probable No No sé yo, eh Veo ¿Por qué quita vida? Me has hecho daño, eh Me has hecho da... Me has hecho daño, eh Me has hecho daño, y yo Bueno, a ver si tiro a otro Esta zona está bien, pero las coberturas son un poquito caca Ahora no Ahora esta zona está bien ¡Avante, avante! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Coche, coche! Otro rafagote, eh Tira, tira, tira Tira, tira ¡Dale! Vale, vale Sube, sube Me ha tirado para la derecha, eh Derecha, derecha, derecha ¡Por ahí! ¡Bajón de FP! ¿Qué? Madre mía, tira No los he visto, tío Tenemos el control absoluto sobre la moto Creía que estaban aquí muy cerca, eh Pero no Vamos a por los tiros, entonces Han disparado, tú, eh Tío, la moto está boda Dísima, tira Hombre, ahora viene Va a venir un crate ahora, eh En pruebas ¿Sí? Pues hijo, no les veo, eh Los que disparaban No, vamos a dar un voltio por aquí, eh Hasta que caiga el crate Fuera, pero no dispara nadie Esto es muy gago Caras Oh Prisión, sube arriba, rocas Por cuatro no tienes, ¿verdad? No Los, les veo, en la piedra tocha, ¿vale? No disparamos, ahora nos acercamos, eh Avante, avante Go Le veo Eh, tengo tiro de uno, eh Si quieres darle, le dao Creo A ver si le da quieto Le da en la cabeza y no se muere ¿Uno he tirado? Queda otro de otra parte, eh Queda otro de otra parte, tú Pero si le da en la cabeza, ¿cómo no le he tirado? No, no tiene a casco Va, piña, eh Ah, les has matado No, 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 no Sí, 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 sí Ha matado a los dos Hay más gente, eh Hay más gente, seguro He visto otra parte y seguro Aquí están, enfrente nuestro Tira piña, tira piña ahí al agujero ¿Dónde? Al agujero ese de ahí Me llevo Puta ¿Son tuyos? Vale All right, man, all right All right, my friend Oh, my Vale, dime que a la cabeza lleva Vale, lleva cara alguno Este Vale Fuera esto Fuera por aquí, esto por aquí Si ves casco dos, avísame, tú Ok Este, otra por ocho aquí Seis kits Por si acaso, vale Por si juegan otra partida Sí, sí, porque juegan cinco partidas más Tal cual, tal cual A lo mejor Este casco para mí Otros cinco kits abajo Voy a soltar esto Voy a coger esto Esto lo suelto Voy a tirar dos kits Esto lo suelto Voy a pillar esto Lo llevo, lo llevo Voy a tirar esto, voy a tirar Voy a pillar piñas Y ya estaría Vámonos Pues me voy a boostear ¿Vamos a boostear? ¿Qué es eso? Viene crate Hombre, nos vamos muy bien, eh ¡Ojo! Amigo Vamos por aquí Espérate tu sartén, hombre Por favor, ¿cómo no me avisas de esto? No me he dado cuenta, la verdad No, no Los pequeños detalles marcan la diferencia Sí Eso sí, es verdad, eh Bueno, no sé a quién he matado con la piña He matado A los dos, a los dos Porque yo justo le he apuntado Y le he visto ahí desplomarse Yo en plan ¡Au! ¡Pobrecito! ¡Au! Ha sido algo raro Porque es que he visto yo dos parties ¿Tú habías visto las dos parties? Eh, no, no Había visto una Pero conforme estaban posicionados Digo, se están pegando con otros, obviamente Yo estaba pegando Y les había visto Quitando los tiros Claro ¿Eh? ¿Tiros? ¿Por 200? ¿No? ¿195? Yo creo que son casas eso, eh ¿Estas casas puede ser? A ver Puede ser Estamos en zona por eso, eh Como esta zona a mí no me disgusta, eh La verdad No, ese rodero no me mola mucho, a mí La verdad ¿No? A mí... Hombre, no hay... Podemos bajar... Echamos un vistazo por aquí Y de la que tal podemos bajar hacia... Hacia bunkers, ¿sabes? Controla piedras que se pueden subir... Se suelen subir ahí arriba Es de puta Veo crate desde mi posición... Es W Vejísimos Vale, veo dos tíos Ah, no Sí, sí, están en la casa, eh En la casa de allí Chaqueta blanca Una abajo y otra arriba, ¿vale? Vale, le veo Vale, espérate El de abajo, ¿no? Vale ¿Pero tiene que salir de ahí? No Está ahí abajo, eh Ha subido el compañero Casco 2, eh Casco 2 Está looteando Uy, hacia la puerta Yo... Piaría zona, eh Para abajo Tú estás que te mueres Lo mato que me parió No, pero si el tabaco es bueno Si yo no fumo Si yo no fumo Solo lo compro ¿Esos tienen que salir? Mmm... Sí No A ver Eh, tiros cerca, eh Sí Tienen que salir Estás algo cierto, amigo Tiros cerquita, eh Aquí abajo, justo Ocúpate tú Ocúpate tú de esos Yo de estos De aquí, de la casa Vale Yo he hecho un vistazo por aquí A ver qué pasa Un vistazo curioso ¿Hay tiros con silencio? Mira, están en el... ¿En qué terrado? Un tiro de uno Le da la cabeza Y no se muere Fantástico Mierda Lleva hit, ese No, tienen que salir, no me preocupa A mí lo que me preocupa es este lado ahora Vale, veo a otros En la casa de 2.80 Eso es... En la puerta están Ese sí, fuera Vale Vale A ver Me gusteo, eh Va el compi A revivirle A cerrar la puerta Ok Eso tiene que salir de ahí Sí Lo que no sé Y es lo que me preocupa Es si tienen vehículo A ver si lo tienen A lo mejor lo tienen abajo, eh Cuida de route Por eso Tiene un poquito de cobertura ¿Llevas... ¿Hay uno sin casco? Sí Vale Uno sin casco y el otro casco 2 ¿Vuelve a asomar? Sí Lleva tiro Remata Tienen que salir ya su compañero A lo mejor le he pedido, pero... No, le da tiempo a revivirle Le da tiempo Están en la zona pequeña El problema está En que van a salir O sea, el problema no Lo bueno es que van a salir súper Reahocados, ¿sabes? Mira, uno baja ya No creo que le haya Me ha revivido ¿Muerto? No, no lo ha revivido No, no, sí que lo ha revivido ¿Muerto? ¿Dos? ¿Muertos los dos? Vale Eh... Tío, se me ha ocultado justo un... Me han disparado... Y no sé dónde, ¿vale? No, no, han sido ellos ¿Ah, sí? Vale, vale Vale, en 280 tenemos gente, eh 280 dices ¿Os han visto? Esos, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Eh... de la de 280, la de la derecha Roja, ¿no? Vale Sí No te botiquen, eh No le veo En la ventana pequeña Vale Ojo espalda, eh Estamos aquí Sale otra vez por esa ventana, la del medio, eh Le veo Lleva hit Bueno Intento rematar Puede, sí No, no le veo Pero el compañero, asoma Pero con pista al lado, eh Sí Yo pillaría posición ya, eh Esos no tienen que salir, ¿no? No, vamos por derecha ¿Derecha? Mala Sí, ¿no? Por otra zona Sí, sí ¿Qué nos disparan? De muy lejos Me ha dado la bala Sí, me ha dado Vamos a rodear y pillamos esta altura y fuera ¿Sabes lo que te digo? Porque es que ir todo el recto No, no, por izquierda no Imposible, imposible, tú ¿Moto? ¿Moto? ¿En la caseta? ¿Han parado? En la caseta, sí Yo creo que es un tío, eh, solo Hostia Ni idea Te veo en el árbol ¿Bordo? No, uno pequeñito al lado de la piedra ¿Dónde es, eh? No veo a ese, tú Ah, lo he visto Ah, lo he visto Lleva tiro ¿No? ¿Cuál? El de la izquierda Mala Pues a ver qué hacemos Tira el de arriba Vale Ahora me disparan los de abajo No El del árbol se ha tirado, eh Bueno, aquí yo creo que estoy safe, eh Es que me disparan tres personas, es el problema No, estoy safe Le va a revivir, eh ¿Vale? Muertos, ven, ven, ven aquí, ven aquí Uh, qué suerte, amigo Joder, chaval Menos mal que he tirado yo el de la derecha Eso no estaba haciendo polvo, eh Si no le tiras, estamos muertos ya Estaba haciendo puto polvo Uh, menos mal que eran malos los de abajo también, eh Te lo digo en serio, eh Porque me han tenido a tiro varias veces, tú Voy a lutearles, ¿vale? Rápido Que me faltan cosas, tú Me he quedado sin kits Y eso he cogido tres ¿Qué no le estaban disparando, tío? Los de las casas Salte de ahí en cuanto puedas, ¿vale? Tienes aquí silenciador, ¿vale? De R Voy ¿Tiene casco del tres, alguno? Eh, yo se lo he pillado uno El otro no sé si tenía Ah, no, este no El otro no Eh, silenciador de R Vale Voy a pillar bebidas Ojo por aquí por 2.90 porque no me fío nada Déjame un segundo, eh, que me guste Estamos en zona, tienen que salir Vale Vale, pues ¿Qué hacemos? Eh, pues avanzar un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí Total, tiene que salirlo Cuidado en la caseta, eh En la caseta, cuidado La de sniper, ¿no? Sí, ahí ha parado una moto Y no sé qué cojones habrá hecho Yo pillaría posición por aquí O limpiaría la espalda, eh Yo... Limpiamos la espalda primero Abajo, espalda 1 ¿Dónde? NW Árbol gordo, tú Con sombra No sé dónde me dices Fuera Pucheamos, eh ¿Qué árbol es? ¿Muy abajo? Eh, el que está en la zona, mira su prema de Tienes piñas tiradas en el árbol ese ¿Pero en qué árbol, eh? En este árbol, que está al lado de zona En este, en este, el único Este de aquí Vale Tira piñas ahí, si puedes Porque yo no llevo ni una Están en ese, ¿no? Sí, sí El que va recto ¿Muertos? ¿Mierda? Los dos Yo no sé cómo la gente arriba tan rápido Para arriba, eh, algo Para arriba Sí, 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 por dónde hemos venido, eh Por dónde hemos venido Nos aseguramos No, no sabía dónde me decías, tío Creía que eran estos de aquí, ¿sabes? Los que estamos hablando A lo mejor me ha explicado mal tú, pero... Es que, como te digo, gordo, con zona O sea, al lado de la zona y con sombra Yo qué sé Creía que era Florentino Fernández, tú Hijo A ver, por aquí Vale, pues tienen que salir ¿Están tirando humos? ¡Ah! ¡Tenemos un al lado! ¡Vente! ¡Hostia! ¿Muerto? ¡Hijo puta! Eh, vente aquí, lo que puedas, rápido Veo a otro bajar ¡Eh! Cuando llegue te digo Ven, ven, ven Para, para Queda, ah, queda ese solo Me cago en 10 Vamos a ver ¡Oh! ¡Madre mía el junjun, tú! Ah, que se intenta curar He dado 3 tiros, hijo 12 kills Yo, 7 Ah, está bien Está mal Ah, está bien Joder, yo... Ese ni lo he visto, tío Estaba empanado Tenía ahí el Tunnel Vision totalmente, eh Madre mía